O el corrido de José Iscoi Torres Quiero pedirle por favor ¿Quién puede grabar este corrido? ¡Los corridos de la vida! Estos corridos usted los podrá llevar en cualquier parte del mundo Pero que sea especialmente en Guatemala Yo quiero ver, yo quiero ver donde, donde está José Iscoi Torres Llevátenme la mano por favor José Iscoi Torres ¡El presidente! Esta historia relata su vida Esta historia es suya Esta historia es para su familia Nos podremos ir de esta tierra Pero nuestra historia, nadie Nadie, absolutamente nadie la podrá borrar Que hoy se escribe con letras de oro Y que hoy, hoy mismo es interpretado por la eco del paisaje La riquitosa Uno de los muchos y muchos corridos, queridos hermanos Venga, 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 venga La eco del paisaje, la riquitosa Póngale brillo Ese teclado y el saxofone A este corrido para el presidente El nuevo presidente de la sociedad Con mucho, con mucho cariño Con mucho cariño, con mucho cariño La eco del paisaje ¿Qué recuerdos José Iscoi Torres? Recordará usted hace unos 10 años Hace unos 15 años Recuerda el mejor viaje de su vida Recuerde el momento de aceptar De ser parte de la sociedad Y hoy no lo puedo creer Pero es la realidad Hoy en sus manos está La imagen y el cuadro de San Felipe y Santiago Que viva el presidente Que viva la sociedad Y que viva se queme ya Como en todos los corridos La voz de los corridos Él lo dice Él se lo canta Leonardo Baquine Nayo Baquine Muchas gracias, Elvin López Gracias La historia de José Iscoi Doña Mari La familia Iscoi Kung Eso Y sus hijos que hoy están de visita Esa Jenny Eso ¿Vónde está Jenny? Por ahí Su hermano Eso Ánimo Desde Chicago Dios Nos visita Muchas gracias Voy a contarles una historia Dice Así Voy a contarles una historia De la familia Iscoi Kung Yeni y José Iscoi Kung Corrumpo a Estados Unidos Salieron el 10 de febrero Del año 2023 Rumbo hasta Chicago León Donde ahora radija El 17 de mayo Del año 2024 Yeni Iscoi se graduó Y regresó a Guatemala Y ahora sus queridos padres José Iscoi y Mari Yaco Están felices Con sus hijos Desde Estados Unidos Váganos José Muy felices Doña Mari Arriba la familia Iscoi Kung Para Jenny Para José Junior Eso Muchas gracias Buenas gracias Los queridos padres Desde Chicago León De la ciudad capital De la ciudad capital Para Momocerango De Momocerango A Cheque Meillá Y luego Chico Ralga Eso ¿Dónde está la sociedad? La nueva sociedad 23 de julio Arriba, arriba las flores Una vueltecita, vueltecita Muchas gracias Alegría, alegría señores Agradeciendo a Maynor El presidente actual Muchas gracias por recibirnos Gracias a la familia Tate y Torres Sí señor, los Juanitos Doña Virginia Muchas gracias señores Hoy me encantan es una historia De la familia Ixgojku Y en hijo se isgojku Con rumbo a Estados Unidos Salieron el 10 de febrero Del año 2023 Rumbo hasta Chicago Donde ahora radija El 17 de mayo Del año 2024 Y el Ixgoj se graduó Y regresó a Guatemala Y ahora sus queridos padres José Ixgoj y María Cruz Están felices con sus hijos Desde Estados Unidos Desde Estados Unidos Los corridos de la Ritosa Aljavidia Ixgojú Con mucho cariño Música 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 Gracias por ver el video.